Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la pequeña fábrica de bicicletas Dios os bendiga a todos y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño vídeo en el que vamos a extraer lo que es la biela una de las bielas del tándem, este que hay aquí detrás BH, bueno en verdad es Monty, este lleva pegatinas RH se lo fabricó Monty y se vendieron con varios modelos con bielas de aluminio, con bielas de acero este en principio no sé cómo lo vamos a determinar creo que al final le pondremos bielas de aluminio pero bueno, era casi imposible repararlo así que hemos cortado, bueno, ahora veréis todo lo que hemos ido haciendo va a ser muy breve este vídeo, pero bueno, sobre todo lo que quiero que veáis es que las bielas BH salen con el sistema antiguo, el del golpe ya veis, y a veces alguno de vosotros me decís no es que no sale, es muy duro, está muy duro este está muy duro y sale venga, vamos con el vídeo así debería ser vamos, digo debería porque lo que me encuentre es esto vaya desastre bueno, esta semana nos han traído un tándem de BH el tándem Monty que vendía con pegatinas BH la verdad es que el cuadro está destrozadísimo pero bueno, lo estamos reparando tenía las bielas soldadas ya hemos desmontado el pedalier delantero tiene todo eso soldado, aún así lo vamos a desmontar y vamos a ver si quitando la soldadura podemos conservar las piezas o tenemos que hacer esta pieza por completo entera no lo sé bueno, la parte de atrás igual le han marcado con soldadura aquí tiene un toque de soldadura por aquí tiene otro y por aquí debajo tiene tres más así que desmontar esto es imposible luego está intentando sacarla con mi extractor casero pero tampoco sale así que vamos a hacer después de quitarle las soldaduras y aflojar las tuercas vamos a intentar sacarlo al método casero por este lado bueno, aquí trae un agujero que si alguien sabe para qué es que me lo diga en la parte trasera trae otro esta parte también como podéis ver a ver si se ve bien está soldado todas las tuercas estaban soldadas el eje lo tenía de cortar y bueno, las tuercas pues le he ido quitando poquito a poco la soldadura he ido desmontando y aquí, en esta parte de aquí tiene como una pequeña reparación mal hecha no sé si se ve bien es horrible pero bueno también tiene reparación luego aquí por ejemplo parece que tiene una fisura pero le he limado por el otro lado y no es fisura es simplemente un poco de torsión que tuvo el cuadro y bueno, las soldaduras pues no se puede esperar mucho de aquella época de Monty pero bueno hay que reparar también estos están doblados, torcidos a ver si se ve desde aquí las soldaduras horrible me va a costar un huevo sacar esto bueno, al final hemos tenido que cortar el eje porque la tuerca estaba muy soldada incluso para desmontar la tuerca se había fusionado lo que es el la tuerca con el tubo y para sacarla lo he pasado muy mal y por culpa de las soldaduras pues hemos cortado el eje pero bueno esta parte del eje sí que la vamos a sacar con las carpas sistema antiguo para que veáis que aunque sea difícil se puede sacar paso a enseñaros la carpa a ver que veáis es un cincel de acero ¿vale? y aunque por aquí está chafado de los golpes esto no es igual de duro que un tornillo el tornillo se chafa esto solamente se chafará por detrás por la parte de delante es muy 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 duro es tan duro como una broca o casi casi tan duro como una broca ¿vale? los venden en el los bazares en los chinos en los todo a 100 ¿vale? son aquellos que tienen forma de punta y es para marcar antes de hacer un agujero en el en el metal ¿vale? vamos a intentar sacar ese y veréis que aunque ese es difícil con unos cuantos golpes sale espero que se vea bien aunque es un poco lejos pero que se vea bien ¿vale? me apoyo la bicicleta en las dos piernas abro las piernas porque es muy grande no tengo mucho sitio para hacer fuerza pero con un poco de cuidado le doy un par de golpes flojitos para saber si está fuerte o no quitamos la biela vale está fuerte ahora le vamos a dar un golpe seco está duro está durísimo insistir no sale no sale yo en verdad sí que lo noto que sale lo que pasa es que sale muy poco que no queréis haceros daño pues en vez de coger las carpas el cincel o puede salir rebotado lo cogeis de la biela entonces un poquito más atrás que va a ir más fuerte coger el martillo por la parte más larga y sale no es difícil salir sale bueno apenas ha quedado a marca y esto ya se puede comenzar a reparar son lo que acabo ya se puede comenzar hacer y esto